El Centro de Diagnóstico por Imagen de la Clínica Brugal Mejía López, pioneros en imágenes médicas de toda la región norte, con su nuevo Centro de Tomografía Multicortes, único en toda la región, con capacidad para realizar estudios especializados de tomografía y angiotomografía 3D. También disponemos de nuestros servicios de sonografía 3D y 4D, rayos X digital, mamografía digital, desintometría ósea. Trabajamos en horario corrido, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, emergencia 24 horas. Estamos ubicados en la calle José del Carmen Ariza, número 15, con el teléfono 809-586-2519, extensión 318. Centro Diagnóstico por Imagen de la Clínica Brugal Mejía López, creciendo para ti.